Que gusto saludar, Larry, porque estoy muy bien, gracias a la diputada, Peralic, gracias, hasta la verdad, que esté bien. Se ve presente, Mario está presente, se ve presente, Mario está presente, vota. ¿Qué tal Ernesto? Pues aquí andamos. Bueno, ingeniero Mario Mata, candidato, nuestro gran amigo, pues nuevamente aquí nos vemos, ingeniero, en este proceso que llevas, pues prácticamente faltan pocos días, como te ha tratado la gente, Mario. Muy bien, excelentemente bien, esta fue una de las carriles que pavimentamos cuando fui presidente municipal, y la gente muy contenta nos está recibiendo, estamos viendo también que ya está pavimentada la ampliación de la Fernando Baeza, los dos carriles, o sea, cuatro carriles más bien, las dos vías de comunicación, y muy contenta la gente con el trabajo del Partido de Acción Nacional, y nos están refrendando, y nos están refrendando, nos están diciendo que son buenos gobiernos los gobiernos del PAN. 14 municipios, ya los visitaste. Sí, señor, ya dimos la vuelta por los 14 municipios, estuvimos en todos, en la parte norte, lo que es Ojinaga, Monel Benavides, Aldama, Aquiles Cerdán y Coyame, el Centro del Corazón, la región del Centro Sur, que es Delicias, Culime, Rosales, Mioqui, Saucillo, y estuvimos también en San Francisco de Conchos, en La Cruz, en Camargo y en Jiménez. Ustedes, como diputados federales, empezaron primero que los locales, y lógicamente en estos días ya conoces las necesidades muy de fondo de la gente de estos 14 municipios. Sí, el resto. En cada municipio hemos hecho compromisos bien puntuales, referente a las necesidades específicas. Quizás la principal ventaja sobre mis oponentes, que yo soy aquí, que yo conozco perfectamente por qué he estado en el servicio público, conozco perfectamente las necesidades, que ya lo he recorrido muchas veces el quinto distrito, y que hemos podido conectar con la gente. En la mañana estuvimos en Mioqui, con los adultos mayores de Mioqui, donde hicimos el compromiso de legislar para que quien recibe el 65 y más, no sea una manera de decirles que no, el que tengan una pensión del IMSS o del Issste o de cualquier otra institución, cuando son pensiones bajas, que haya un tope, pero que puedan tener la doble pensión, tanto el 65 y más como la que le da la institución, siempre y cuando, lo repito, que haya un tope. Y eso lo vamos a legislar. Tú comentas que ya te conoces todas las necesidades ahora. Si Mario Mata es el siguiente diputado de este quinto distrito, ¿tendrás toda la facultad para poder trabajar allá en el Congreso y poder traer todo lo que se necesita de acuerdo a lo que tú conoces? Mira, Ernesto, el trabajo de la gestión es un trabajo iterativo. Hay que hacerlo muchas veces, hay que estar insistiendo e insistiendo e insistiendo, y claro que estoy facultado para hacerlo, que tengo el conocimiento, que tengo la experiencia, sobre todo que ya lo he hecho. Bajamos casi 800 millones de pesos, fue la combinación de inversión en delicias del 2010 al 2013, cuando fui presidente municipal. Por lo tanto, conozco las puertas que hay que tocar para bajar los programas. Hay cientos de programas para ti que me estás viendo, para ti que me estás escuchando. Por lo tanto, tenemos programas para jóvenes, para adolescentes, para niños, para la tercera edad, programas de educación, programas de salud. El chiste o el objetivo es bajarlos. ¿Por qué está denostado la posición de diputado? Pues simplemente porque no hacen su trabajo. Y eso provoca que la gente tenga un disgusto, porque los diputados solamente vienen en pie en el voto y no se vuelve a saber de ellos. Los diputados, incluso ni el nombre recuerdan, Ernesto. Yo les pregunto, bueno, ¿cuál es tu diputado actual, tu diputado anterior? No lo conocen porque no hicieron algo relevante. Siguen teniendo las mismas carencias, las necesidades. Es ridículo las cantidades que bajan para ayuda de los municipios. Ni siquiera visitan a las alcaldías, ni siquiera trabajan de las manos con los alcaldes. Es por ello que usted va a tener próximamente, que me está viendo, que me está escuchando, va a tener un diputado cercano con Mario Mayer. Te agradecemos mucho siempre tu tiempo, Mario, sus comentarios. Y recuerda que queda en estos medios grabado todo lo que has prometido. Claro que sí, el compromiso. Hay un compromiso. Entonces esperemos que todo se cumpla. Claro que sí, a continuo. Gracias, amigos de la región digital. Pues como ustedes pueden ver, el ingeniero Mario Mata, el candidato para diputado del quinto distrito, como pueden ver, él llegó a hacer todo esto aquí en esta colonia que es el Cielo Vista, donde cuando él fue de presidente, ya lo mencionó, pues trajo muchas obras en beneficio de la ciudad. Bueno, pues aquí anda haciendo precisamente su trabajo. Seguiremos transmitiéndose a mi lugar.